30 curiosidades sobre animales versión 3 El nombre del jaguar viene de una palabra nativa americana que significa el que mata de un salto, ya que precisamente esa es su forma de matar. Al año mueren más venados chocados por automovilistas que por cazadores. Al parecer debemos enseñarles a cruzar la calle. Las ardillas pueden adoptar bebés de su misma especie si los encuentran abandonados. El calamar más grande capturado es de 17 metros, pero no se descarta que existan bestias de este tipo mucho más grandes. Los bebés jirafa pueden mantenerse en pie luego de media hora al ser paridos, además miden entre 2 y 3 metros. El grillo es la única especie que tiene su sangre totalmente blanca, es decir que cuando muere queda todo como lleno de esprema masculina. La lombriz solitaria es un parásito intestinal que puede llegar a medir hasta 10 metros dentro de tu cuerpo, así que más cuidado con lo que te metes a la boca. Los macacos de Japón que viven en zonas turísticas le roban dinero a las personas para luego meterlos en máquinas expendedoras de comida. El ser de dos patas más rápido en el mundo es el avestruz que puede alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Lo mejor es que da zancadas de hasta 5 metros. Una hormiga reina tiene que aparearse solo una vez para producir huevecillos durante toda su vida. Eso sí que es ser fértil. Los sapos tienen que cerrar los ojos para tragar, producto que su vergante es tan pequeña que hace presión a los nervios faciales. ¿Sabías tú que yo puedo matar a un tiburón? Eso sí que es el tiburón enano que mide solo 25 centímetros. Las nutrias marinas se dan la mano para dormir, no es porque sean más cariñosas que abuela con un solo nieto. Es simple supervivencia. Lo hacen para no hundirse durante la noche. Los gatos se acercan a las personas que no les pegan la mirada, ya que saben que ellos no los van a molestar. Así que si odias a los gatos, juégales unas quemadas de ojo. Solo algunas pirañas son carnívoras, de hecho la mayoría son herbívoras y se dedican solo a comer frutas o plantas. Cuando un cachorro macho juega con una hembra, comúnmente las dejan ganar. Desde chiquititos son todos unos galanes. Hay especies de sapos que dejan congelar su cuerpo un 80% durante el invierno. Cuando comienza a salir el sol aceleran su metabolismo para descongelarse. Las tortugas en su cola tienen microventosas que les da oxígeno extra. Entonces de cierta manera estos reptiles respiran por el trasero. Las gigantescas tarántulas no pueden tejer telarañas, puesto que su peso no es soportado por ese material. Las vacas tienen mejores amigas. No es que sean lesbianas, pueden interactuar con una hembra de forma fraternal casi como una hermana o hija. Por causa de la sobrepoblación en Pekín, China está permitido tener solo una mascota por familia. Esta es realmente asquerosa. Los pepinos de mar tienen un mecanismo de defensa muy peculiar. Lanzan por el ano parte de sus órganos internos. Las rayas de los tigres son como nuestras huellas dactilares, únicas para cada ser. En prisiones de Washington comenzó un plan de rehabilitación, en donde regalan gatos callejeros a prisioneros para que los cuiden. Estos animalitos, llamados lemmings, son oficialmente los más retrasados del reino animal. Organizan verdaderas estampidas suicidas para tirarse por un barranco. Aunque no lo creas, es cierto. De hecho, te dejo el link de un video en la descripción. En China, matar a un panda está penado con la muerte. Y de hecho, en todo el mundo debería ser así. Mírenlo si son tan tiernos. Los perros odian a los gatos porque estos últimos secretan un hedor que es insoportable para ellos. Antes de nacer, mientras los pollitos están en el huevo, pueden comunicarse con su madre a través de un sistema de microsonido. Los cuervos son tan inteligentes que han desarrollado sentido del humor. De hecho, se hacen bromas entre ellos. No existen los animales instintivamente salvajes. Cualquier ser vivo puede ser domesticado sin importar su tamaño o ferocidad. Entonces, ¿qué esperan para cumplir su sueño y tener de mascota un dinosaurio? Esto es todo por hoy. Puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si no sabías alguna de estas cosas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!